La noche siempre ha sido oscura No existe un día si no hay luna Te necesito ahora Para expresarte todo mi sentimiento Qué pena me da que te fuiste en mi corazón Te marchaste de mi vida sin darme una explicación No sé cuál fue el motivo, mucho menos la razón Lo que quiero es que tú sepas que te amo mi dulce amor En la mañana eras mi abrigo En la tarde eras mi sol Cuando llegaba la noche me dabas de tu calor Ven, qué quiero sentir Que de tu amor te fuiste de mi vida Y se rompió mi corazón No te vayas, ven Hazlo por mí, por favor Te necesito cerca Cerca de mí, por favor Muy cerca de mí, por favor La noche siempre ha sido oscura No existe un día si no hay luna Te necesito ahora Para expresarte todo mi sentimiento Mami regresa La noche siempre ha sido oscura No existe un día si no hay luna Te necesito ahora Para expresarte todo mi sentimiento DJ Keno produciendo Bum, jajaja Siento que no es el momento Pero hay algo mágico Siento que mi corazón está siendo romántico Si estoy junto a ti Ahora responde Que yo quiero saber tu nombre Y, eh, ahora responde Que yo quiero ser tu hombre Tu pasado fui yo Tu pasado fui yo Mami Doña de donde mismo Hay que dar Regálame un segundo de tu tiempo Que quiero hablarte Quiero sentir tu aliento Tocar tu piel Suave como el viento Sin algo de fallao De corazón lo siento Sácame de este desierto Y del sufrimiento Que me tiene envuelto Mami, tú eres la que quiero Baby, yo me muero Ven, vamos a empezar un mundo nuevo Simplemente te quiero, mami Ahora responde Que yo quiero saber tu nombre Y, eh, ahora responde Que yo quiero ser tu hombre Tu pasado fui yo Tú me amas Y yo lo sé Y sabes por qué Cuando hablamos por el internet Se te ve el interés Y ya lo ves Tú me hablas como un simple amigo Pero con tu segunda idea De volver conmigo Tú me amas Y yo lo sé Y sabes por qué Cuando hablamos por el internet Se te ve el interés Y ya lo ves Tú me hablas como un simple amigo Pero con tu segunda idea De volver conmigo Siento que no es el momento pero hay algo mágico Siento que mi corazón está siendo romántico Si estoy junto a ti Ahora responde que yo quiero saber tu nombre Ahora responde que yo quiero ser tu nombre Tu pasado fui yo Mami, ahora que te rachiste para allá Te has olvidado de mí Pero quiero que recuerdes que yo sigo siendo el mismo Ya, da flow, negrote Y ahora en bachata Un sentimiento, mami, Evel Francis El director, yeah Oye Wilson Hidalgo Es el negro Jajaja Hidalgo 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 Hidalgo